El mayor Luis Morales, Villarreal comandante de la estación de Ipiales, dio a conocer de dos allanamientos donde se logra la recuperación de cinco vehículos que habían sido hurtados en el Ecuador. A través de la cooperación y la información internacional que se ha tenido con las diferentes autoridades de la Fiscalía General de la Nación del Ecuador y de la Policía Nacional del Ecuador, en conjunto con la seccional de investigación criminal de Ipiales, pues se logró a través de dos diligencias de registro de allanamiento encontrar esos cinco vehículos que habían sido hurtados en Ecuador y estaban siendo escondidos en la municipalidad de Ipiales para ser vendidos a través de la modalidad de engaño. Dos capturas se presentaron en Ipiales de personas que custodiaban los vehículos. Se conoció de las víctimas que eran atraídas con engaños de pagos de fuertes sumas de dinero por el servicio de transporte. En esas diligencias de allanamiento se lograron dos capturas, dos personas que se encontraban precisamente custodiando estos vehículos que habían sido hurtados. Es una organización criminal que trabaja en zona de frontera en la que al parecer está compuesta por miembros de nacionalidad colombiana y ecuatoriana. Ellos en Ecuador estaban siendo violentados por una organización criminal la cual les vendaba los ojos, los reducían amarrándoles manos y pies y los dejaban pues abandonados en alguna carretera de Ecuador. Esos vehículos pues pasaban las fronteras por los grados ilegales y pues entraban al municipio de Ipiales en los cuales pues en un parqueadero se guardaban esos vehículos. Sí, es una organización criminal la cual es transnacional la cual se está adelantando pues investigación ya con la Fiscalía General de la Nación la seccional de investigación criminal de Ipiales en coordinación con la Policía del Ecuador y la Fiscalía del Ecuador precisamente para poder individualizar y garantizar un operativo en ambos países.